Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Damaris y el día de hoy te traigo un video de esos que tanto te gustan. Les voy a enseñar una sucursal con productos de cuidado facial, tanto coreanos y también chinos. Y ya no va a haber necesidad que te desplaces hasta Plaza de los Chinos porque sé que a muchas les da miedo ir hasta allá, hasta Peña y Peña. Ahora van a encontrar una sucursal dentro de Pasaje Colombia, pero si les interesa saber cómo llegar y todo eso, las invito a que se queden. Pues nos llamaron a grabar tanto a mi amiga Jenny y a mí. De hecho, esta sucursal es otra de las, se podría decir, como sucursales de Cosmol. Nada más que le van a poner otro nombre. Aún no sabemos muy bien si se va a llamar igual o se lo van a cambiar, pero de eso ya les estaré avisando. El chiste es que los productos son los mismos, los precios también. Nada más que a diferencia ya van a estar trayendo mascarillas coreanas. Como este local es nuevo, tiene si acaso algunos días que lo abrieron, no saben muy bien el nombre que le van a poner. Me estaban comentando que algo de pues cosméticos coreanos o algo así. De todas maneras, yo les dejaré toda esa información aquí. La dirección y el nombre de la tienda se las voy a estar escribiendo por aquí. Y recuerden que el contacto siempre se los dejo en la caja de info. Y de allá me traje nada más dos cosas. Y estas cosas son coreanas. Ahí ellos, los chicos, te van a estar indicando para qué sirve cada cosa. Y ahorita yo también les voy a dejar más o menos para qué sirve pues cada mascarilla o cada serum. Y ahí me indicaron que este producto es coreano. Como pueden ver, está sellado. Es un shampoo. Este me costó 50 pesos y este es de jengibre. Me explicaron que este es para cabello dañado y maltratado. Entonces yo por eso me decidí a traerme este. Pero también tienen uno que es de ginseng. Y el otro es para fortalecer y para ayudar al crecimiento del cabello. Yo calculo que es menos de medio litro. Pero de este ya les estaré platicando en un video de probando productos nuevos. A ver qué tal me fue con este producto. Y otra cosa coreana que me traje fue este limpiador facial de té verde. Así es como se ve. Este igual me costó 50 pesos. Así es como viene el producto. A diferencia de los otros limpiadores faciales que les he mostrado. Este no trae como tal el cepillo de silicón. Pero también sale en espumita. Les voy a enseñar. Vean. Ahí está la espuma limpiadora. Y la verdad huele, huele súper rico. Ya saben que estos limpiadores a mí me fascinan. Porque me quitan cualquier rastro de maquillaje que haya quedado. Y pues aquí nos encontramos ya afuera del pasaje Colombia. Estoy en la calle República de Colombia. Y es el número 66. Nosotros nos vamos a meter a este pasaje. Como pueden ver así vamos a caminar absolutamente todo, todo derecho. Vamos a pasar pues varios locales de otras cosas. De entre cosméticos, cosas de papelería, como juguetes. Y de hecho van a pasar el local muy famoso. Que una vez medio les grabé de Génesis Cosméticos. Todavía lo van a pasar y se van a seguir otros locales más caminando todo derecho. Y ahorita les voy a enseñar en dónde está este local. De hecho enfrente del local nuevo de mascarillas chinas. Van a encontrar como un puesto que es muy grande de lentes. Y ya casi llegamos. Es justamente aquí donde la chica está como agachada. Y el local o la tienda la vamos a encontrar situada de nuestro lado izquierdo. A continuación les voy a decir la función de algunos productos como tal. No les inserté precios. Recuerden que los precios son muy accesibles. Hay toallitas desmaquillantes desde 30 pesos. Y productos que llegan hasta los 80 pesos. Es raro el producto que cueste más de 100 pesos. No se los anexo porque luego pues suelen cambiar los costos y todo eso. Y luego son bien malas y me andan así como que reclamando a mí. Nos explicaron que todas estas esencias que dicen 24K o de oro. Son más dirigidas para las pieles maduras con arrugas. Porque tienen efecto reafirmante, antiarrugas. Y también aclaran ciertas manchas que salen con la edad. Lo único que cambia es ciertos ingredientes. Algunos productos o concentrados. Pues contienen ácido hialurónico o contienen otro tipo de activo. Estos dos que les estoy enseñando pueden ser ocupados en cualquier tipo de piel. No necesariamente tiene que ser madura. Y pueden ser utilizados como primer. Y estos van a hidratar y a suavizar la piel. Este que les estoy enseñando mi amiga Jenny es un masajeador facial que ella se compró. El cual da vibración en el rostro. Y este puede ser utilizado en combinación junto con el serum. Y al aplicarte el serum puedes deslizar este sobre tu rostro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.